No sé qué tipos de movidas más caos que esto, o sea, no he activado... ¡Pero cómo! ¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Long Drive en el que vais a ver aquí un par de cosas bastante guays. Vais a ver el modo caos, es decir, activo una cosa y cada 30 segundos ocurre un evento aleatorio, ya sea que de repente se va la gravedad, se caen las piezas del coche o de repente mi personaje tiene ganas de mear, cosas muy random. Vais a ver que hacemos varios intentos de sobrevivir a lo del modo caos, que es una locura. Y vais a ver cómo también consigo hacer una escapada brutal huyendo de la policía, yendo a toda velocidad por la noche durante la carretera en el que 3 o 4 coches de policía me están persiguiendo y mola un montonazo porque más voy con la escopeta. Así que nada, empecemos con este vídeo que por cierto es un resumen de unas 4 horas de partida, así que dadle un licazo por el esfuerzo de juntar todo esto súper resumido. ¡Empecemos con el vídeo! Madre mía, porque además yendo por el barranquillo este con el motor súper potente y el megaturbo, vamos a hacer una cosa así, me aguanto. Señor. Creo que he abierto la puerta mal. Creo que he abierto la puerta justo cuando daba con el borde. ¡No, el conductor se me ha muerto! Se me ha muerto el conductor. En fin, menos mal que llevo el cinturón de seguridad. No se preocupe señora, vamos a pintar esto de un color hermosísimo. Ahora activaremos el primer caos. No sé qué tipos de movidas más caos que esto. O sea, no he activado... ¡Pero cómo! ¡Pero qué está pasando! Los coches están diciendo... ¡Coche tu madre! Pero bueno, y ahora, aunque parezca mentira, esto es sin el modo caos. Vamos a activar el modo caos a ver qué es lo que pasa. ¿Esto es lo que va a tardar en aparecer el modo caos? Vale, en esa torre es donde justo hemos empezado el directo de hoy. Drog Inventory. ¡No! ¡Me ha soltado el inventario! ¿Qué llevaba en el inventario? Llevaba el tubito, llevaba cosas. Menos mal... Hostia, se me ha matado. Señora, tiene usted mala cara. Menos mal que el turbo, pero claro, ahora tengo el inventario vacío. Ay, mira, ese corre más. No, pero... Madre mía, todos porque se quieren quedar conmigo de cliente, eh. Sean capaces de matarse el uno al otro con tal de quedarse conmigo. Eso es amor. Y ahora adelántalos a todos, maldita sea. Maldito taxi. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! La polis me pasa por la polis. ¡Qué control, señora! Esos reflejos de titanio. ¡Ay, ay, we uh! Que ese se uno. Ah, que el coche se... Ay, 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 ay. No, mira, le hemos chocado el coche de policía. ¡Ahora nos persigue el coche de policía! Ahora el coche de policía nos está persiguiendo porque lo hemos chocado. ¡Nos persiguen los dos coches de policía! ¿Nos alcanzarán o qué? Pues mira, huyendo de la poli, chicos Hoy va Huyendo de los dos coches de poli ¡Hasta luego! Nos hemos deshecho de uno, chicos Ese no nos volverá a molestar Y saliendo la luna Mientras nos alejábamos de la policía Supimos que éramos Los mejores bandidos del mundo Y a partir de ahí Todo fue mal, otra policía O todo fue... Mira, mira, que se chocan entre ellos Efectivamente, se han chocan entre ellos A que uno tira al otro contra el poste Mira, vienen los dos juntos Van a hacer un combo ¡Ataque combinado, chicos! Y se hicieron mierda contra el poste Nuestro plan ha funcionado, Clyde No, tú eres Bonnie y yo soy Clyde Disculpe, nuestro plan ha funcionado, Bonnie Bonito Muy bien Mira, que coche más bonito Que coche más bonito Que coche... Ahora me he colocado el tío en la rueda ¡Aaah! De bandolier Hostia, que subidita, chaval Ay, mierda Ya vamos a adelantar el coche Y mierda, quería haberle robado algo Pero lo hemos... Claro, es que vamos... Bueno Vamos a 120 Que no es mucho Pero mira la subidita Por donde vamos Like a mouse Mira, porque este coche es un campeón Un máquina, un titán Un figura más todón Un tigre, un campeón La luna llena La verdad que se supone que la luna llena parece así que estaría tres de las nubes Pero luego no hay nubes porque estás viendo las estrellas perfectamente Entonces, ¿qué es ese halo de la luna? Porque nubes no son Allá, allá, allá Uf, vale, no, no se ha matado, no se ha matado Rápido, 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 rápido Corre, 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 que viene la poli Que viene la poli Nos acaba de chocar la poli ¡Que nos detiene la poli! ¡El maldito poli en Cadillac! ¡Corre, Bonnie! Mira, tenía que haber sacado la escopeta No tengo la escopeta No puedo sacar la escopeta Ahora es que si saco ahora la caja Se buggean las físicas Y saltaremos por los aires Yo creo que lo dejamos atrás Yo creo que lo dejamos atrás Ufff Los coches de policía se matan entre ellos siempre al final, ¿no? En fin, Bonnie, creo que estás bajando demasiado rápido Esta bajadita Puede ser, puede ser Pero Pero A ver, Omni Si no va a ayudar O sea, si Si se va a quedar mirando para eso Ayúdeme ¿Estás viendo eso? ¿Bonni? El maldito Omni Por cierto Ya que estamos Vamos a sacar nuestra escopeta Y la escopeta cargada con dos ¿Qué coño? Está nevando Cosas extrañas pasan en estos lugares, chicos El bandolero de la escopeta sigue con las suyas ¡La poli! Esto es que patinamos más porque está nevando Y es como si fuera el suelo de hielo Porque esto está siendo un caos absoluto Ven aquí Te reviento, nano ¿Qué ha pasado? A que nos hemos quedado en la piedra No me detendrás A tu casa No me detendrás A Bonni A Bonni y a mí no nos para nadie A ver Ya está Adelante Hemos conseguido huir de la poli, ¿eh, chaval? Hemos tenido... He tenido que matar Y volvería a hacerlo si fuera necesario Me vamos a caer por el barranco Me vamos a caer por el barranco Bon, Bonni Nos vamos a caer Un momento Y sí, y sí Te voy a quitar el turbo Te voy a quitar el turbo un momentito No es que no me fíe de ti Es que vamos a 230 por hora En bajadita al lado Un acantilado, ¿vale? Ya está Cargada Me quedan 5 cartuchos Más los 2 que llevo 7 cartuchos en total Radiador, señor Inspector de radiadores Inspector... No, no, no Esto Inspector de radiadores Uff Vale, vamos a bebernos esto Por cierto, te lo tengo que cagar Vale, ha dejado de nevar, ¿no? Así que Adelante Podemos continuar con nuestras bandoleraciones Esos han quedado ahí tirados Perfecto ¡La poli! ¡Ha matado a Boni! Han matado a Boni, chicos La vida del bandolero, chicos La vida del bandolero Sobreviviremos a una ronda de caos Ponemos la música Y... Compruemoslo 10 segundos para el primer caos El Michi está preparado Yo estoy preparado La conductora está preparada Parece que me esté haciendo una cosa muy rara Pero está manejando el volante ¿Ya lo que ha pasado? Vale, el timer pasa más rápido O sea que se van a seguir más rápidos los caoses Ah, estoy ciego Pero no me hace falta A ver, yo confío en la conductora Solo tengo que escuchar Cómo no se choca Fed, vale Me acaba de alimentar Bien Me ha llenado la comida Me ha llenado la comida Ya no estoy ciego Parada de emergencia Ah, nos ha parado ahí a tope Pues no pasa nada Seguimos, seguimos, seguimos Mira cómo pasa el tiempo Ah, mira El lapso de tiempo ultra rápido Mientras conducimos aquí Ey, este me da bastante Wobbly Head Wobbly Head Es que mi cabeza ahora se mueve como loca ¿Y ahora qué es? ¡Aaaaaaah! ¡Bueno! Espérate que lo del tiempo a cámara rápida Dura un minuto entero ¡Espérate! Mira, el centro comercial Sobrevivimos ¡Aaaaaaah! ¡La niebla! God Mode Me sirve ¿Pero el God Mode ¿Es solo para mí? ¿O para mí el coche y la conductora? El lapso de tiempo es una locura, eh Vehículo prispino Vale, nos acaba de limpiar El coche A Tutiplen Impresionante Mientras el tiempo pasa Rápido Mira, el tiempo vuela, chicos El tiempo vuela Fijaos, en un momento Están pasando días y días y días Vale, cinco segundos Y ya queda poco de canción Pero todavía queda un ratito Nos recupera toda la vida Me sirve Fugil Condu... No No, chicos Quedan 40 segundos de canción Pero nuestra conductora se salió por el salpicadero A ver, Maxwell Vuelve conmigo Vamos a esperar a que venga un coche ¡Aaah! Nos apartamos Que ese sí que nos hubiera matado, chaval Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Es usted, una titana con un taxi Con un motor V8 de 5.500 centímetros cúbicos Yo voy a dormir Usted haga lo que tenga que hacer Madre mía, Willy ¡Al autobús! ¿Qué me voy a hacer? ¡Aaah! Pero Dios mío ¿Qué está pasando? Y... O sea ¿Os habéis fijado que las peores cosas Pasan sin el modo caos? ¿Estos autobuses puedo subir? Sí, ¿verdad? ¿Me lleva usted, señora? ¿Ese taxi? ¿Qué pretende? ¿Qué poco precio la vida le tiene? Madre mía ¿Cómo ha pasado? Por cierto, a mí esta señora no me engaña Es Superman disfrazada Disfrazada de conductor Se ha puesto una camiseta Pero se ha dejado los pantalones Y las botas de Superman Señora, ¿quiere que le ponga un turbo Y así corremos más? Ahí estamos Tío, 150 No, está mal Que no le doy Ahí Que no le daba el botón De pedir parada ¿Pero cómo queréis que llegue a la casa maldita? ¿La casa maldita? ¿Cómo? A ver Bueno, menos mal que tengo las rodillas De un jovenzuelo de 44 años No hay comida No tenemos nada de comer Pues nada, nos vamos de la casa maldita Maldita casa Yo de usted iría al traumatólogo Mira, de hecho Hasta que no encuentre comida No voy a comer del bizcochito Que tengo yo aquí, chaval Estoy roleando No voy a comer el bizcochito En la vida real Hasta que no me coma algo En este juego Hola taxi, ¿qué tal? Déjeme subir Gracias No choques, no choques No choques, no choques No choques Potencia de sobra, chaval Potencia de sobra No tenemos combustible ¡Fuuuuck! Señora, no tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo ¡Aprovechemos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tuku, tuku! Vale, yo ya Necesito comida Estoy empezando a perder vida ya Ya está, sin combustible Fenomenal, señora Fue un placer En cuanto se le acabe La carrerilla a esto Yo me bajo Que lo sepa Espera, le echo una mano Le echo una mano No se preocupe ¿Qué pasa? Bueno No tiene chicha Para tirar arriba No se preocupe Vicio al rescate Vicio al rescate ¡Sí que tenemos gasolina! ¡Piche de señora! Bueno, espérate Que vamos en subidita Casi 45 grados De inclinación A 130 por hora Mira, lo que pasa es que el tío este Nos está siguiendo ahora ¡Rápido, acelera! ¡Acelera! ¡Dale duro! ¡Fau! Lo he subido al capó Y lo he catapultado Vamos muy rápido Vamos, vamos muy rápido Vuelvo a tener hambre Vamos muy rápido Tengo que quitar el turbo Vamos muy rápido, señora Pero no ve que no se vea Más de 20 metros Para adelante Señora, estamos locos Estamos locos Pero estamos locos Que vamos a 230 por hora En bajadita Con una niebla del copón Que a mí esto me acuerdo Me pasó una vez Parkour Ay, ¿qué ha pasado? ¡Aaaaaaah! ¡Han amasado! ¿De qué? ¿Qué de qué? ¿Qué ha pasado? Me ha hecho una catapulta Me ha dado una tremenda nalgada Y me ha mandado ahí a volar Por cierto, tengo que cagar Señora, no mire Señora, con no mirar bastaba No hacía falta que se muriera ¿Pero cuántos polis hay aquí de repente? ¿Qué estamos? ¿En Copland? Peliculón Lo vi en el cine, por cierto Bueno, pues ¿Se ha quedado buen día? Parada, parada, parada Parada, parada, parada Por cierto, es cosa mía O los Los sillones están oxidados No, son mierda Lo que locura es esto Me voy a comer un bizcochito Porque estoy ofendidísimo Pedazo de Cadillac Descapotable Impresionante Con el dibujito A la bandera de España O sea ¿Qué más se puede? No, se nos calienta el motor A este Y me lo he metido el nitro Señora Si encontramos comida Le meto el nitro Por el motor Comida Chorizo portuano Mi chorizo Lo siento, señor El chorizo De quien lo trabaja Gracias Gracias por arrollarme Hasta el infinito Y más allá Si le meto el supercharger Seguramente se caliente el motor Vamos a ir así Hostia Que de normal está bien Tenemos gasolina, ¿no? Pues oye Demosle alegría al cuerpo Alegría Hostia Está en perfectísimo estado Esto Bueno Se ha tragado usted Un cactus Y se lo traga usted Y yo me lo veo Y entro por la ventanilla Ponemos el modo caos Cuando vaya a llegar Ponemos la musiquita buena Se nos calienta Señor Mira Le quito el nitro Ah no Acaba la siguiente vuelta Los fantasmas Los fantasmas Durante 20 segundos Las puertas se nos abren Y se nos cierran Buen caos Venga Ahora que ha bajado Un poquito la temperatura Del motor Que vero Que verga Vale El modo caos Ahora me ha llenado El radiador Ahora quitamos El modo caos Está haciendo Jiu Jitsu Contra la furgoneta Con la música Mientras sonando De fondo Te reviento Furgoneta ¿Quién ganará La furgoneta O el conductor Trocolo? Dale duro Se ha quedado La suspensión Me está haciendo cosquillitas En el soma Con la suspensión Toma ya ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que cuando quitas El modo caos Es cuando entra El caos Haber puesto El pestillo Señora Si no pone el pestillo Me cuelo En su culillo Hostia Es que tu mirada Subidita Esta Pero estamos Locos ¿Se nos va a quemar El motor ¿O qué? No Y si le quito Esto no El coche Me atacó ¿Qué ha pasado? Que se te cae el motor Wey Que se te cayó el motor En fin Hasta luego compañero Ponemos el turbo Ponemos a Maxwell Ponemos el modo caos Sobreviviremos hasta que acabe la canción Con el coche intacto Vamos a ver cuál es el primer efecto 3, 2, 1 God mode Soy God Soy Dios Soy Dios Y la conductor Pero yo no Que yo me puedo matar Y yo ya Pero yo no Ja Thank you Thank you bitch A ver Siguiente efecto Espero que te guste frenar ¿Nos frena? Bueno bien No es letal No hemos perdido el control Todo bien Estamos parados Vale Y el siguiente efecto es Por 5 el timer O sea que van a pasar más cosas locas Más rápido Super fog Si Así parece que vaya super rápido Eh No se ha muerto la conductora No Seguimos 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 Hidratado Se me cruzan las piernas Como que cruza las piernas Ah porque me estoy meando Cruza la pierna porque te estás meando Ah es que hay poca Bueno Hay poca gravedad Antes se ha puesto el poco a gravedad ¿Hacia dónde vamos? La carretera está por allí se supone A ver ahora que viene Ciego El coche se ha parado Se ha matado No no se ha matado No se ha matado Seguimos 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 Esto no ha acabado chicos Hidratado otra vez Fenomenal Seguimos hidratados Vamos a sobrevivir Vamos a sobrevivir Quedan como 30 segundos de canción Y ahora que viene Que viene Sobrevivimos Chicos Sobrevivimos Si Me ha llenado el depósito de gasolina Ah no no Me ha llenado el depósito de aceite Somos unos campeones Señora Madre mía Willy Somos unos campeones Mira Fenomenal Fenomenal Señora Somos unos campeones Acaricia al Michi Señora Quiere que le acaricie el Michi Música de victoria chicos What the fuck Se ha sumado en plan de Hello What the fuck Ah por cierto Espérate Ah pone conejos Cruza las piernas Vale espérate Quitamos el modo caos Que nos hemos pasado Nos hemos pasado Seguía con el modo caos El conejos que me lo ha spawneado El modo caos Ah si que es un coche de policía Es verdad Ah si que es un coche de policía Va a que lleve las luces Que se han quedado justo Por debajo del modelo Ah no me había fijado Adelántalo 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 Wey Ah vale Se nos ha buggeado Porque se nos está saliendo Vale Espera 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 Para 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 La puerta Esta se está buggeando Es lo que ha hecho Que nos buggeamos En el espacio-tiempo Autobús Caos en el autobús Vale Si adelantamos Adelantamos al autobús Y vamos a hacer El modo caos En el autobús Chócate Chócalo Chócalo Haz algo Haz algo El autobús Bueno hemos perdido el autobús Hemos perdido el taxi No el taxi No lo hemos perdido No pasa nada No pasa nada Ya está Bueno vamos a ver Si vemos el autobús Y hacemos el Hostia La poli La poli Acaba de estamparse Brutalmente Me estaba girando yo Para darle una paliza A la poli Pero ya Ya se la ha dado El solo Me gusta su peinado Me recuerda al mío Muy bien Modo caos En el autobús El destino Modo caos Activado Música Activada Confío en usted Conductor Tenemos gasolina De sobra La temperatura Está bien Vamos con un V8 Con supercharger Puedo cerrar la puerta Ya si quiere Señor No puedo cerrar yo la puerta Así que puedo cerrarla La seguridad Es lo primero A ver Ahora viene El primer Primer caos Freeze ¿Cómo que freeze? ¿Cómo que freeze? La poli Ah, freeze Es que no puedo mover yo El ratón Claro, te vas eso Conduciendo Y te vas a la mierdísima Ah, no, no Porque puedes girar De todas formas Con el Con las flechas Pero bueno Yo ahora no puedo girar Ah, ya puedo girar la cámara Uf Pero claro Vamos a ver El siguiente caos Caos in the night Nos sigue la poli Low gravity Ah Low gravity Claro No podemos girar Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Claro No puedo girar No tenemos tracción Ahí Ah No Se nos ha quedado Ties O puede estar Hasta aquí Se nos quedó Ties Se ha quedado negro ¿Qué le ha pasado? Señor policía ¿Y si me lleva usted a casa? Este es el coche Que tiene Medio litro De gasolina Va a tener Una vida corta Pero intensa Va a tener Una vida corta Pero intensa Medio litro de gasolina A ver hasta dónde Llegamos Intensa forever Pasó el motor dorado Señora Señora Le veo la boca Por dentro Señora No pasa nada Ha sido intenso Yo le he prometido Una vida intensa Y eso es lo que ha pasado El ovni ¿Es cosa mía? ¿O se ha quedado todo muy negro? Venga Modo caos Modo caos Mira Sin megaturbo Es nombrar la palabra Modo caos Y se muere al instante Está ahí el motor ¿No? ¿Qué? He enganchado El supercharger En mitad de la carretera Con lo cual El coche este Se ha estampado Finamente Pero Tenemos nuevo compañero A ver Nos subimos Mola porque llevan Las lunas tintadas Pero es descapotable Dices ¿Para qué llevan Las lunas tintadas En un coche descapotable? Modo turn Modo caos Modo caos Activado Vamos a ver Hostia 230 por hora ya Si es que Sin el caos Vamos a morir igualmente 250 por hora Pendejo No dura nada ¿Eh? No se nos calienta el motor Ah 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 El doble de revoluciones por minuto En el coche O sea que Podemos correr mucho más O sea El máximo de revoluciones por minuto Del coche Es el doble O sea que puede Tener mucha más potencia Pero bueno Vamos a Bueno claro Este sin el supercharger Ahora vamos a 179 Pero no se nos está calentando el motor Eso es lo bueno Por cierto Se nos ha quedado las puertas abiertas Solo lo esencial Ah vale Nos ha quitado directamente Todas las piezas del coche Que no son esenciales Digo Iba a cerrar la puerta Pero se ha eliminado Automáticamente Venga señora Lo está haciendo usted Muy bien Vamos a sobrevivir La canción del caos Señora Vamos a ver ahora que viene A ver ahora que viene Así menos peso Más velocidad Siguiente efecto En 2 1 Maxwell Y el nitro El nitro Eso no me gusta nada Porque hace que perdemos Lo que llevamos en el inventario Se acabó el caos El nitro Y Maxwell Hay que recuperarlos Si fuera solo el Maxwell Vale Pero perder el nitro El supercharger No Madre mía Modo caos Activado Y como siempre Sí Dele duro Vamos a ver Modo caos Activado 119 por hora Vale Esto va tirando No tira excesivamente Está activado el meganitro 170 por hora Vale Ahora que es Oh Nos llena el depósito del aceite Por cierto Estoy lleno de caca y de pis Vamos a hacer pis Caca Vale Nos ha llenado el aceite del motor A mí me sirve Ya está Hemos descargado Y ahora a ver Cuál es el siguiente efecto Vamos a intentar Subvivir Como siempre La canción entera A esto Nos ha spawneado un vehículo Fenomenal Espera un momento Esto lo solucionamos Esto lo solucionamos En un momento Esto no es un impedimento Para nosotros Sí, pues sí Porque se ha muerto Pues lo conseguiremos No pasa nada Adelante ¿Dónde ha ido la carretera? Es verdad No hay carretera Parada de emergencia No hay la carretera Ah, no Todavía quedan 30 segundos Sin carretera Madre mía Espérate Hostia, es verdad Que voy sin dos ruedas de esas Vale Vamos a tener que bajar un momento Y ponernos una ruedecita Ahí atrás Y ya está No pasa nada Mira Además me acaban de hidratar O sea que fenomenal Cambio En plan boxes Ya está ¡Adelante! Vale Acabo la canción Nos hemos pasado Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Nos ha sacado el vehículo a mitad ¿Cómo? Bueno Bueno Me ha tocado el bueno Chaval Espérate Se nos va a calentar el motor Bueno Vamos a 260 por hora Pendejo No dura nada En fin 250 ¿Cuál es la velocidad máxima De este motor Con el supercharger? Podemos poner la música igualmente Porque esto en sí Ya es modo caos ¡La poli! Huyendo de la poli Un momento ¿A qué velocidad va ese coche de policía? Menos mal Que el coche ha aparecido volando por ahí Porque si no Nos lo tragábamos a 250 por hora Más la velocidad que llevaba el otro ¿Sabes? ¡Tarán! ¡Ah! ¿Pero dónde ha venido ese coche? Voy haciendo fotitos ahí ¡Ahí va! ¿Pero esto qué es? ¿Lluvia de coches? Lluvia de coches in the night It's raining cars ¡Aleluya! Oh yeah All right Motherfucking Deja de pedirme el triple motores 400 veces No pasa nada Pero no Oh Hemos conseguido Hemos conseguido sobrevivir la canción entera Eso es una victoria ¡Victoria! Eso es un WhatsApp Eso que ha sonado Es un WhatsApp Así que vamos a ver Si puedo responder el WhatsApp Sin que explote El coche Aguantamos Pues venga Yo creo que estamos listos Para poner un modo caos Devuélvame el turbo Señor No se lo ha ganado Mira ves Ahora sí Se transforma Vamos a quitarle La gasolina A este coche de policía ¡Desde el coche! Impres... El coche de policía Nos lo hemos cargado Sí, está muerto dando vueltas Ha intentado Ha intentado huir sin mí, ¿no? Lo siento Nadie se mete con el vicio No, 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 no Mira cómo me mira ahí De la que te has librado, chaval Con el gato de poder Yo te invoco 250 por hora ¡Azo puta madre! Nos vamos a matar Nos vamos a matar ¡Masuel! Conductora ¿Por qué siempre pierdo A mis seres queridos? Y a los conductores Que no me importan también Pero en general Madre mía Me lo hostiaro Y hasta aquí va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle un like A suscribiros Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah